¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Este video les voy a proceder a enseñar a cómo medir la posesión cardíaca en nuestro dispositivo Android real. Bueno lo primero que vamos a hacer es ir al link que te voy a la descripción del vídeo y descargar el siguiente apk. Ya descargado lo vamos a buscar nuestro sector de archivos favoritos. Yo en este caso uso root explorer pero antes de proceder a instalarlo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a settings o ajustes como le llames en tu dispositivo y vamos a la opción de seguridad. Buscamos la opción de fuentes desconocidas y verificamos que esté activada. Y listo. Volvemos a nuestro sector de archivo favorito. Como yo les digo uso root explorer y instalamos el apk normalmente. Esta aplicación tiene una versión de prueba gratuita en la pre-store que te permite apenas 3 mediciones diarias. En cambio la pro que yo la conseguí en una página con la última versión es ilimitado. Esta aplicación tiene una calificación de 4,1 en adelante y requisitos antes de abrirla. 1 necesitamos tener flash led y 2 tener android 4.0 en adelante. Al terminar de explicar las mediciones como funciona les diré por qué es posible este en android y que es real. Bueno le damos en abrir y nos va a mandar esta interfaz. Entonces aquí nos va a pedir que nos lo registremos con google o facebook. Yo me registré después. Bueno aquí nos dicen como medir. Dice coloca ligeramente tu dedo en el índice en el lente y el flash de la cámara en la parte posterior de tu teléfono. Asegúrate de que el lente y el flash estén totalmente cubiertos y obtenlo hasta que la medición se haya completado. Bueno el flash se encenderá y hay que poner el dedo en el flash. Aquí vemos que muestra una especie de ritmo ppm. En este momento muestra 77 aproximadamente porque estoy en estado normal, no estoy haciendo ejercicio, estoy sentado. Aquí nos dice un pequeño índice. Si está en amarillo es pues un poco regular. Lo normal es estar en verde. Y 90 es cuando estamos haciendo ejercicio. Aquí nos preguntan cómo nos sentimos. Entonces tú pones una calificación y que estabas haciendo. Aceptar. Listo. Y podemos ver que mira pues eso. Yo probé una vez y medí cuando estaba haciendo ejercicio. Y me mandó 117 cuando estaba jugando a fútbol. Bueno amigos les explicaré cómo funciona esta aplicación. Si ustedes alguna vez han tenido o sea no gemmode 9, 10 y hasta hacia atrás. La aplicación linterna decían o gemmode decía que si la linterna demoraba más de 10 minutos encendida podía causar recalentamiento. Es por eso porque el flash es caliente y suficientemente caliente para sentir calor de nuestro dedo. Ya que estas aplicaciones funcionan con el calor corporal de nuestro cuerpo. Entonces por eso es que es compatible con la aplicación y nos dicen en así como podemos ver la posición cardíaca. Esto es 100% real. Lo hice automáticamente flash se enciende para que tú hagas la prueba. La aplicación es excelente. Yo la descargé hace un tiempo solo que no había hecho video. Y llevaba 3 semanas en subir video. Lo lamento mucho no había subido video. Pero aquí está el video que les quería enseñar a cómo medir la posición cardíaca en Android. Bueno muchachos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regalame un like. Si quieres puedes compartir el video con todos tus amigos para que yo también se entere. Todas tus redes sociales en Facebook, Twitter, lo que quieras. Y puedes suscribirte para estar a la última del canal. Y bueno, les hablo Inertorres. Chau, hasta la próxima.